No te vas con eso, salto careta Te vas con el dedo, piensas que lo respetas Solo falta que empiezas a decir Cheque, 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 cheque Cheque, 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 cheque Porque yo soy un zarpado, cheque Piense, ey, se me cae el celular en la tarima Lo siguiente va a ser con cuestima Uy, por favor, quiera ver como es idiota Se lo sabe lo que no se le acabo a mi hermano Porque se le acabo, la verdad se lleva la derrota Se le clava el bono como se le nota Se le cayó y le explotó el bloc de notas Sí, me explotó el bloc de neta Nunca no te lo mejor, te lo meto Una clase de doble tempo También una clase de respeto Me critican por ir a Perú y mi nivel completo Yo me gané mi pasaporte, pasaporte, tener talento Ey, mira, con mi tiempo Él dice que es el boss final Pero en realidad lo voy a descapacitar Vengo a demostrar que vos no sos el boss En realidad son más mentiras que creer en Dios Ey, yo de verdad en el beat tengo talento Con la gis y la concentro tu misil en este evento Este grita mucho porque tiene talento Mejor baja tu voz y mejora tu argumento Ey, yo, hermano, ven como lo hago bien Puro relleno, pero compa seguramente que en la pista acá Se para y se tropieza Se piensa que tiene un flow, pero compa yo doy show De la torta yo soy la cereza Entonces voy pa' el paquetillo princesa Que lo que dice solo me da pereza Ya estoy cansado de que ya sea el populismo Hoy yo vine a dar la sorpresa Ey, como viene No estoy jugando en family ¿Saben por qué? Porque estoy jugando con el Mario en cuartos Demasiado paisaje y tengo la virtud You know how we do Nunca podría rapear con los países de mi crew Analicen la virtud Tienes los paisajes en el peaje Pero no pagas peaje para pasar por acá Porque te traje a domicilio en la caud You know how we do La traje muy bien, nena Complica la vuelta que conoce en la plaza en Calecita Porque acá yo siempre lo rompo Y si te dejo girando Va a ser como un trompo Me deja girando Va a ser como un trompo Porque chiqui no pio Cuando mato, lo mato pronto Pedazo de tonto Este tipo no recuerda Vos sos solo un trompo Pero yo soy la cuerda Vos sos la cuerda Pero en la pista no la entona No la chistes de esto que nos cuerda Es piola Eso es lo que acá evoluciona Él es brujo, tiene fuerza Y razora Este tiene fuerza y que atorra Pero no me extraña Madafaka quiere ir a España Pero en realidad no es Javier Ibarra Ni siquiera tiene barra Yo no soy piola ni cuerda Pero se acuerda tu chica Cuando yo toco la guitarra Pero compa Seguramente que en la pista Este es un torpe Que va a tocar la guitarra No se sabe ni solo el acorde Y me acordé Que no sos bueno en esta compa Perdiste por decir chiste Y sonar torpe Y sonar un clip en realidad Pero quiere que yo Lo multiplique de verdad En el distrito Porque cuando empiezo a rapear Saco a tu rafero favorito Lo mía voz es de complico Aplico en dar y dar Porque de verdad Para rapear con no sos tanto No se planta el franco Para serte franco Rapeando con tabón Me agrando Porque no sos tanto Pero yo no creo Porque en pista me esmero Escucha que en el ritmo Yo palabreo Quiere hablar de flow Pero este teje Cura que en estructura Soy un obrero Por eso acá entro al juego Si el tiempo no venta Está aquí y me chupan huevo Tu rapero favorito Son los de los videos Los míos Son mis compañeros Los míos Son mis compañeros Pero yo entro de verdad Es con esmero Si quieres saber Cómo fluir Clase tutorial A las 4 en la sala del buceo Enhorabuena lo recreo Pienso a rapear así Con mi copal morfeo Porque cuando palabreo Tú te mueres Creo que me va a estar Con el torneo A las 4 en la sala del buceo Yo te palacote para eso A las 6 y 11 Entonces el curso ya pasó Compa lo tuyo Me pisa Lucas A semeja Quiere clase de fluir La pendeja Entonces te dejo Esa moraleja Le pregunto ¿Qué onda? De esto Vino contigo Esa pendeja Vino contigo De esta Voy a agarrar el micrófono Fluir y sube Y lo de que me siento Eso te lo voy a acotar Mira brother Me voy a sentar Por allá Mira amigo El Pancho ya me pasó A la final ¿Te dan cuenta Que este bobo Me pude encima Y se aprende A agarrar el micrófono Agarrándolo aquí? No chas de tu madre No te vivo Ve pa' mi La que a tu mina Creo que ya me la colí Ok Mira que trebo Es la diferencia Y vos lo agarras así Como que vas a dar Una conferencia Son tremendos Pancho Bobo Me entiendes Que en el cristal En la tarima Son tu lloro A ver por qué Yo doy conferencia A parientes Esto es rapuruguayo El discurso del presidente Palabra Tu rima en la pista Para mi nunca completa Así que mejor acá No te prometas Que todo el Uruguay Me respeta Yo no soy un año Tampoco soy eté Pero tengo bicicleta Me damos caneta Esos gustos A vos te quitamos el culito No pero con eso No vas a pañar No malo Escucha compañero Para mi que sos malo Se pensas que sos bueno Hablando de culo Como el otro pelotudo Que se fuera resugiado Pero Esta es Tres Dos Uno Hasta Franco Buenas noches Bellezas Bienvenidos A la primera Clases de esta Son como clases De matemáticas La verdad hermano Que tengo nivel Vos te dormís en la clase Vos no querés aprender Hablo del mono Porque es un monólogo Yo hago las rimas Que este mono No logró Porque este pibe Es muy monótono Otro tono Desde eso No vas pa'l pozo Por bobo ¿Qué te pasa? Si vos sos Tarzán Entonces tendrías que ser El mejor de la plaza ¿Qué te pasa? Si vos sos Tarzán Serías el rey león Pero sos un intento De mufasa ¿Qué te pasa? Querés ganarme Pero no te sales Me decís que sos mono O soy monótono No, no Es que yo también Comió todos los tonos Tanto que No soy el loco Soy el psicólogo Tiempo Estoy calentando Siempre a este cabrón Yo voy con una pican Y con bitcoin Este con el bacon Se quema Porque es un cabrón Yo en la cresta De la ola Surpeando y matando Un tiburón Que está acá hoy Así que Sigo con esa rimando Y fluyendo en el pit Yo no fluyo a base La base me fluyo a mí You don't want to me Esos saben que yo tengo el esquí En el te doy fiebre De escuchar este misil Arranco el combo Y rompo el combo Si me equivoco Quizás un poco Porque me pongo loco No me jode este entorno Para mí solo esto es una plaza Con adornos Perdón si no se me ocurre nada Me obligan a estar de la cara Y esa secuencia es retada Me levanté de malas lagañas En la cara Me puse a bostezar Tenía un aliento a barras Mejor que suban Sube entre nevajes nubes Por la gente que ahora tengo Y por la abuela que no tuve Lo último que rapeé De los lunes a los lunes Y que el rap de mi país No es solo un número en YouTube Hermano Saben que soy el mejor Y no me importa su mano Ni su dirección Porque salimos de dentro De donde salió el hip hop Y nadie pega más fuerte Que la vida y el reloj Última La rap crudo hermano Que me va a contar Si al final no puede Porque yo rapeando lo consumo Se piensa que es muy bueno Acá el número uno Se me va para afuera Acá me halla 51 Los rappers No entienden lo que digo Este freestyle Sale del altillo Soy real Mi flow original Vos querés criticar Mis líricas no típicas Vos no triplicas Acá ni picas Hablas de un talento Que nunca imitas En serio Soy el rapero Que te deteriora Que es persona Que mejora Que te toca todo el cora Una locomotora Loco con motora Ahora llega Nizen Con la frase Y en la base te detona Es verdad Con la paz Que yo rompo el compás Él es Michael Jackson Su talento va pa' atrás Oh, un negro sabe Que se va pa' el catrass Tengo garras De estas barras No te escapas Escuchalo No va pa' atrás En la competición Estás yendo pa' delante Pero es solo una ilusión Escuchame como lo tiro A vos te estoy bailando Escobar no sos patrón Tu círculo Mi vínculo Hermano Si estoy fresco Denme la falta internacional Que me merezco Pero yo te muestro Que soy el maestro Se me sale el Inier Pero me gano el respeto Y no me gano el respeto Y no me gano el respeto Ya Ahora lo tienes Tu círculo Check 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 Cómo está mal Cómo está mal En tres Dos Tengo la falta de Tengo la falta de Seguramente Que rampear Fuego Voy a demostrar Que tengo Esa calidad Que tiene mucho Flow Pero tuyo Fuego y medio Pero Imagínate Que lo mío acá es veneno Seguramente que tenía alto engaño Para estar acá estuvimos esperando 13 años Entonces no va a ser al pedo Chupa fuego Que yo solo rapeo Porque pita para mí no soy cobarde Vengo a demostrar que tengo esta calidad y habilidad Que pita compañero de parte la madre Esto es claridad porque yo no soy un cobarde Es así, compa, hoy tu culo arde Porque yo acá te explico Vengo de un país chico Pero con los huevos bien grandes Es porque ahora se aporta el nivel de este paliente Pa' mí que no importa Se piensa que es bueno, dice Franco el gorila Pero diga, el reggaetón no me importa Está pensando pero falta el contenido Por eso es que con talento en la pista suma partido Quieres pensar de respuesta Que sale la tres selecta que te deja tu ruido Sigo, sigo, lucha como Rivo Y tal esto que está cansado Vengo y te lo explico Siéntense mientras yo paliseo al asesino Si no, se muestro que en esto no hay un lápiz Vos lo precisás porque para rapear no sos ágil Hermano, te juro que estás flojo Que yo estoy re tranqui Y te clavo un lápiz en el ojo Mojo, cojo, como es que llueve en rimas buenas Él tiene el paraguas pero eres cualquiera Porque si rapeo, este es rapero de shopping Se le vuela el paraguas a la puta Mary Poppy Poppy, esta es la silla Eléctrica, esta técnica es tu pesadilla Sabe mi hermano que en esto yo te la clavo Sos el mejor, yo te gano Hasta sentado, no estás mareado, estás drogado Te la clavo al aro Te muestro que en esto de rapear compa estoy zarpado Porque si yo rimo soy atleta Agarro el paraguas, soy pingüino Era una metralleta Última Venga, ¿qué me vas a contar, broda? Agarro el lápiz y te borro con goma La verdad, hermano, en un segundo Me voy a la playa después de cogerme el mejor del mundo Última Última Última